que cancún sabe por qué porque los vuelos están más baratos siempre para cancún pero pero si lo que dice a nadie pero también hay muchas cosas que hacer en cancún en cambio nosotros sólo la banana el parachute las tirolesas lo mismo de todo el tiempo y hay diversidad hay cenotes hay cultura mira la cara cuando fue con bastante tiempo lo llevaron a conocer muchas cascadas ríos y allá pero pero es que es como casi lo mismo que tenemos en el salvador el único lugar que todavía falta de méxico que me interesa conocer porque los cabos los cabos de san y si no quiere caminar no puede esperar por acá te pasamos yo no tienes hambre o va no puede que vaya a caer aplastada y allá cuando llegue pues a donde vamos de que tu actitud me llega lo malo que no te da el cuerpo jajaja pero mírame la intención es la que cuenta y ella tiene ánimo pero para caminar así camina la gladi vamos caminos jajaja y para subirse en el carro así ya no malas no 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 ah no ustedes no vieron ahí y cuando no íbamos a subir al bus que nos lleva aquí a la aquí va una señora que fíjate que la gradita así era mira bien bajita era dicha y yo pues hizo el intento de subir subimos pero yo yo me refiero sí pero venía venía más gente y venía gente con ella y dos señores así así o sea que nada 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 es que rico vaya estamos aquí en sábado no es que de uno podemos comer 3 porque son grandes pero yo creo que si pido un entero le puedo pedir que me la partan en tres partes no sé piénselo si entero pero lo quieren caliente o frío caliente yo caliente y de qué tipo de carne no o hija caliente es extra picante costilla pero es que la que pobreza que hasta ni se mira todo empañado son mis ojos empañado 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 uno compro así como caiga y comemos lo que caiga porque para saber que vamos a comer a menos que ustedes ya tengan que están vigilados que lo que quieren pero ya aquí pollo pero es que ahí le preguntan un montón de cosas a uno le preguntan que pan que quiere mayonesa que si quiere este quiere cebolla quiere todo entonces es lo malo entonces hagamos una cosa agarra una pareja o sea una una comadre compadre y pidan uno entre ustedes dos yo soy la mitad italiano italiano se mira bien jamón de cerdo salami peperoni no 1 vecino carne extra pulpa de aguacate guacamole no traje lámpara me olvidó pollo lámpara de la poderosa me olvidó echar una carne y queso pizza sauce postilla barbecue la de carne y queso mira bueno mire le echan tofino y le echan volado que le echan a la piel guacamole pero llevan todo pulpa de aguacate y guacamole extra y le dan a elegir lo que uno quiere aplicar mira cómo está el cambio aquí a 18.50 el dólar o sea que ni a 20 le quitan montón a uno como si pagas con un dólar no te lo toman a 20 te lo toman a 18.50 perder 1.50 de peso y y y y si hubiéramos sabido si hubiéramos sabido hubiéramos traído el champú y 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 ahora nada y para que si todos lo contaron porque se acuerdan que lo contaron aquí en México para eso suponía que van a comerlos aquí en el aeropuerto o va? vayan vayan ustedes van entonces entonces aquí es la fila si es un pollo estilo periyaki pasen ustedes primero no aguanta el hambre no aguanta el hambre no aguanta el hambre y cuando hagamos dieta no pero ahí si lo tengo que sacar porque yo me voy a decidir así como y esa mona y ese es un mono a esto si y se la regalaron por mona si por mona para que esta bien bonito la mona tiene un mono y a mi me la regalaron por que? por ser una y esta bien bonito 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 si 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 ustedes ya chivéllense vayanse vayanse es que le puede ayudar ayúdenle usted con su invitado ayúdenle usted con su invitado o no? o ya el mismo van a pedirle? si es el mismo ah ok ya está la de carne y queso van a pedirlo? no otra de carne y queso la peja va a pedirlo también eh mamón está bien mamón pollo pollo rostizado dos y las dos y las dos y las dos parmes si y las dos si de 30 cm ya van a agarrar pero 30 cm para las dos ajá yo le digo ah quien? ah anano no la hueva ah hueva que es eso que es la de 15 o la de 30 hueva? la de 30 abuela quien pidió la de 30 la de 30 la de 30 la de 30 chica mía eso no se dice mi amor hay que alimentarnos mi amor y vos cuál querés la de 30 o la de 15? la de 45 también ah pues la de 45 la de 45 la de 45 la de 45 la de 30 la de 30 es que la de 30 es la de mi placa si ah y por qué se ha pasado tanto? porque cada 25 porque cada 25 20 y cuánto? 24 25 26 no más de eso ah 26 puede ser ay qué rico miren cuántos aderezos claro esa monstruosa la de nosotros mire cómo se le da monstruosa ah bien 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 los conocí una vez una vez parece que los probé el qué? uno de estos pero sí son buenos ajá es que sí son bien ricos sabiéndolos así echarlos de cualquier colado son ricos y usted gladi ya pidió pues? sí con julio pero julio como no le gusta el chile ah ajá pero esa la veo riquísima sí esa es la de de carne sí pero ahí puede ir agregándole ustedes cualquier este el chile no puede pedir el chile pero ya será ajá no ni julio tampoco julio le voy al chile ajá sí así que es la pareja ideal jajajaja juela blanco uuuh qué rico a ver qué bueno porque uno viene con el gran hambre o de allá de que viene del ricos uuuh qué rica se mira esa como una pizza mire uuuh 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 ese rano chelito uuuh no es esto eso lo mismo ah vaya chica esta mami esta mami noo con todo si con todo si no le vas a echar alopeño menos chile picante ¿Puedes ponerlo? No. Es que sí, mira. Con la puerta la ponemos. Se ayudan guardándose cuando lo fueron pidiendo. Que buena forma. Cuando lo fueron pidiendo. Otra palabra es fácil. ¿Ves? Ok. Sí, bien. Se salvó la vida ya una vez. Sí. También ella le dio esa toda la vida en el aeropuerto. ¿Quién fue que le salvó la vida? Ah, la Nayeli se sacó y después fue a ella. ¿Sabes? No, fue a ella allá en Navarra. Ah, sí. Una de ellas también. Ajá, sí. Yo se la salvé a ella. ¿Y vos a ella está en el río? Sí, en el río, en la creciente. Así que ya estamos a mano. Sí, ya estamos a mano. Supongo. No, a Camarón no le salvé la vida, le salvé el viaje. Ah, por eso. Lo del pasaporte. Cierto. Porque la vida es cuando, por ejemplo, que te va a pasar algo. Te jala. Cierto. Yo ahorita se salvé porque la hace caída así como de... De cabeza. No, yo te voy a trompecer así. Por eso, para ir para atrás. Ajá. Aquí aplastar. Porque si caes, comienza la coronilla. Ahí me gato. La traja así. Boom. Se vuelve peligroso. Queda aquí un pesado vegetal. Y tampoco ni en la coronilla. O sea, en cualquier parte de la cabeza. Ya, ya tengo una... Ya tenemos experiencia en eso, ya. Sí, sería como... Como feo porque mi abuelito estuvo en coma en Estados Unidos. Estoy diciendo que sea ese feo, ¿verdad? Para que te tengan como en coma como porque unos días y... Y después de despertar y como que diferente. Ajá. Como que no te acuerdas ni nada ni lo que pasó ni nada de eso. Ese es bien feo. Este otro. Y provecho a todos. Adiós. Adiós. Adiós.